El número de decesos por el atentado en el Aeropuerto Internacional de Estambul llegó a 31, mientras el de heridos ascendió a 147, informó el gobierno de Turquía. Al difundir un nuevo balance, el ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bosdak, explicó que los equipos médicos continúan atendiendo a los heridos en diversas clínicas y hospitales de Estambul. El gobernador de Estambul, Basip Zain, dijo que el aeropuerto continúa cerrado, pero su funcionamiento volverá a la normalidad tan pronto como sea posible, reportó la agencia turca de noticias Anadolu. El ataque ocurrió la noche del martes en la zona de vuelos internacionales de la terminal aérea de Ataturk. De acuerdo con el ministro Bosdak, un hombre armado con un rifle AK-47 abrió fuego contra las personas en el área y detonó explosivos que traía consigo. Una mesa de crisis está en funcionamiento para auxiliar a las víctimas, conducir las investigaciones y determinar las medidas a aplicar.